Hola amigos, ¿qué tal? Y bienvenidos a Diagnosis Definiciones, un espacio para Soy Homosensual en su canal de YouTube, donde yo hablo acerca de las definiciones, de las cosas. No exactamente por aprobarlas, ni por ser parte de ellas, sino simplemente por dar la historia de dónde viene todo aquello LGBT, cómo nace, arranca, inicia y no más para discutir un poquito toda esta terminología en la que estamos sumidos y nos la pasamos diciendo y repitiendo y expuestos y expuestas y platicando y demás. No olviden por favor dejarme aquí en los comentarios cualquier cosa que quieran que yo trate, busque o intente definir. Básicamente mi labor es hacer un poquito de investigación y ver de dónde chingados salen todas estas palabras. Hay un video por ahí bien entretenido acerca, por ejemplo, de dónde viene la palabra J y dónde viene la palabra Buga. Pero bueno, dejando promociones de lado, hoy vamos a hablar acerca del matrimonio igualitario, el matrimonio gay. El tema que más se supone ha unido gente para batallas legales según nuestros recuerdos, que es un poco falso porque a nuestros papás o tíos o gente de la generación anterior les tocó también batallar un poco acerca del tema de la inclusión en medicina, ya que a ellos les tocó lidiar todo el caos y la crisis y el mierdero que fue tener que lidiar con sida y con entender que si eres gay automáticamente llevas sida y demás. De hecho, mucha gente me hablaba acerca del matrimonio igualitario contándome de cómo este no se debería volver como el motivo por el cual nos unimos y demás. Y de cierto motivo, tiene toda la razón. Pero la verdad es que técnicamente hoy en día se le habla como el matrimonio igualitario porque nosotros tenemos la imposibilidad de casarnos igualmente como cualquier persona lo haría, donde se mantiene curiosamente la unión entre dos personas y simplemente no es porque todos nos queramos o nos debamos casar, sino es porque si quisiéramos hacerlo, deberíamos de poder hacerlo como cualquier otra persona y no por la base de que un hombre y un hombre ya no son pareja, pues se deberían de comenzar a negar. No más para repetir algo que dije en otro video, lo que sucede con la base del conservador y el motivo por el cual la iglesia se opone el matrimonio igualitario es porque técnicamente ellos están defendiendo la misión de la raza humana como su procreación para mantener la raza como la especie dominante del planeta y nosotros sigamos todavía existiendo miles de años después. O sea, el pensar aquí es si nuestra posición como seres o como raza no es procrear, entonces estamos abriendo un espacio peligroso donde técnicamente podríamos auto extinguirnos por no tener ese sistema en el que estamos constantemente procreando y además no estamos entregando nuestras unidades de valor de conocimiento a las próximas generaciones. Técnicamente estamos eligiendo cesar de existir y esto es el motivo por el cual la gente religiosa se aferra fuertemente a decir que los matrimonios tienen que ser solamente y explícitamente con fines reproductivos. Lo que sucede es que hoy en día vivimos en estados laicos y vivimos en desconexión de la ley de iglesia, que eso está fenomenalmente bien, porque la ley de iglesia no es modificable. Técnicamente todo lo que tenemos nosotros en la iglesia es la palabra de Dios y un par de ajustes por aquí y por allá, pero no es un sistema donde podemos nosotros todos votar y saben que a partir de mañana podemos los domingos no necesariamente irnos al infierno porque no fuimos a la iglesia. La verdad es que sé muy poco de la religión, entonces tampoco debería hablar tanto de eso. Pero bueno, y justo lo que está sucediendo es pues los matrimonios gay o los matrimonios que no son con fines reproductivos técnicamente van en contra de este sistema y son de cierto modo como un disparo en el pie para la existencia permanente de la raza humana. Ahora muchos de nosotros sabremos que ya hay por miles motivos sexo que no es reproductivo, matrimonios que claramente no buscan reproducir y a fin de cuentas piensan entonces cuál es el problema, no? Pues seguramente todas estas mentalidades y legislaciones y sistemas de organización de tenemos que reproducirnos o si no se desaparece la raza se pusieron en lugar cuando no teníamos el planeta super poblado, no? Y del otro lado también se pusieron para mantener una cierta forma de control sobre toda la población y poder más o menos planear básicamente qué tipo de crecimiento habrá y demás porque mal que viene si todas las parejas se comportaron por fines reproductivos y fueran hombre y mujer en el planeta podríamos no es broma modelar el crecimiento de la raza humana, no? Podríamos saber exactamente cuántas personas va a haber en 5, 10, 100, 200 años. No sucede entonces también de cierto modo tenemos muchas incertidumbres que inserta el buscar estar juntos por motivos que no sean exactamente el que vamos a tener hijos y además la ley, aunque estamos en un estado laico, si se adoptó de una ley que venía de lo que nos dejó la iglesia. Así que está codificado muchos beneficios y muchos motivos por los cuales vale la pena estar dentro del matrimonio. Temas desde impuestos, temas como apoyo en medicina o si por sí apoyo laboral. Si tú estás haciendo servicio militar y estás casado, recibes un tipo de pagos y estás haciendo servicio militar y no estás casado, recibes otro y eso depende pues básicamente es la alocación de impuestos. Así que habrá gente que dice en un momento no le muevan tanto por motivos que no tienen nada que ver con religión. Habrá gente que dice no le muevan tanto porque a mí me disgusta y eso también hay que prevenir. Pero bueno, según su definición, el matrimonio entre personas del mismo sexo, matrimonio homosexual, matrimonio igualitario, matrimonio gay, básicamente reconoce legal o socialmente un matrimonio formado por contrayentes del mismo sexo biológico o legalmente reconocido, donde por eso también es muy importante que nosotras las personas trans nos puedan reconocer legalmente en nuestra situación de género y sexo. Y aunque se conoce hace mucho tiempo de actividad homosexual, las primeras leyes de la época actual que reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo fueron aprobadas no más durante la primera década del siglo XXI. De hecho, hasta el día de hoy, 19 países reconocen el matrimonio igualitario. Son Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Eslovenia, España, Francia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, los Países Bajos, Portugal, Sudáfrica, Suecia y Uruguay y varios estados de Estados Unidos. Además, también tres países constituyentes del Reino Unido, que son Escocia, Gales e Inglaterra. Y pues digo, hay también leyes que permiten personas del mismo sexo, pero no necesariamente se están considerando como en lo que se define como un matrimonio. ¿No? Porque justo existen muchos casos alternativos que son instituciones civiles adicionales, ¿no? Y estos sí varían por país, por comunidad, por denominaciones, ¿no? Entonces hay uniones civiles que tienen cierta naturaleza, requisitos y efectos y demás, ¿no? Entonces, técnicamente lo que se está buscando en el matrimonio igualitario simplemente es tener las mismas consideraciones que lo que se tienen cuando una pareja heteronormada se va a casar. Para la gente que está viendo esto desde México, para los demás, tengamos un poquito de paciencia. Básicamente en el 2009 fue el año en que quedó asentado que el matrimonio es un hecho entre dos personas, sino entre hombre y mujer en la Ciudad de México, lo cual lo hace la primera ciudad en América Latina que garantiza el matrimonio civil igualitario. Impresionante, pero pues bueno, es el 2009 que acaba de suceder, ¿no? Y recuerdo que se procesaron a cientos de parejas de todo el mundo que venían a casarse para ir a su país, ese mismo es eso, ¿no? Y enfrentarse. En este caso se tienen que enfrentar luego un poco, ¿no? Pues acá dice que si estamos casados, ¿no? Según México. Luego, en el 2011, la reforma constitucional en materia de derechos humanos incorpora los tratados y convenciones que garantizan la interpretación conforme para que se pueda reconocer el derecho de todas las personas en condiciones de igualdad. Pero básicamente ninguna pareja tuvo acceso al matrimonio civil porque aquí se tenían que reunir miles y millones de requisitos, ¿no? Lo cual entonces llevó al caso de los amparos de matrimonio, donde técnicamente las personas homosexuales se podían casar, pero solamente sí habían pagado por lo que se suponía que era un derecho que ya tenían, ¿no? Que no solo de por sí se ríe un poco en la cara de pues ya decidimos que sí se puede, pero la verdad es que necesitamos que un juez se siente, por eso tiene que pasar por un sistema de amparo, sino que encima eso también te obliga como persona LGBT a exponerte un poco, ¿no? Porque tienes que salir a hacer el trámite de mandos de que lo haga la prensa potencial y a fin de cuentas acabas tu vacío en un matrimonio fenomenalmente público cuando se supone que todo lo que quieres hacer es llevarte a tu pareja a la casa. Y ahora la Suprema Corte de Justicia Mexicana emite una resolución en la que deja claro que cualquier código civil que define el matrimonio con fines de procreación y o exclusivamente por una mujer con un hombre es inconstitucional. Pero esto no implica que es automáticamente legal en todos los estados, simplemente implica que no pueden discriminar por esto, pero si ustedes viven en un estado prácticamente nuevo al tema gay y tienen que pasar por un proceso primero estatal para poder tramitar su matrimonio y no los permiten, pues tienen que ir y básicamente molestar de cierto modo para que se aplique la ley federal, ¿no? Entonces todavía hay mucho tramo, pero tienen que tener en cuenta que es absurdo pensar que estamos en pleno 2015 debatiendo el matrimonio igualitario y por eso es tan importante tener presente el golazo que esto fue. La primera marcha en LGBT de México se llevó a cabo en 1978, eso es hace 37 años y de hecho era una época donde ni siquiera se discutía el tema de LGBT en medios, en prensas y demás, ¿no? De hecho, la marcha del 78 se llevó a favor de la revolución cubana y estuvo organizado para lo que se llamaba el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, donde si mal no recuerdo, marcharon en la manifestación para conmemorar el décimo universal movimiento del 68 y luego también se presentaron como parte de a favor de la revolución sandinista de Nicaragua, o sea, están buscando mucho más que solamente la actividad LGBT por sus propios derechos. Aún así, en el 78 ya se estaba discutiendo el tema de estamos buscando que nos podamos casar, estar juntos y no es porque queramos vivir bajo la obligación, sino es porque no nos pueden decir nosotros que nosotros no somos pareja y eso es la base de la búsqueda del matrimonio igualitario y es el por qué es tan importante hoy, 37 años después, que por fin suceda de a modos. Ahora lo que nos queda es convencer a la sociedad de que no hay absolutamente nada grave y demás, porque todavía vienen muchas batallas y discusiones y problemas legales que son fenomenalmente curiosos que existan, pero bueno, así es la mentalidad del conservador que piensa que el ser LGBT es una gran amenaza contra la misión de procrear como finalidad de la raza humana para poder mantener su existencia y vamos a ver, por ejemplo, los debates como el tema de reasignación sexogenérica en documentos para todo el país, para que si tú de repente eres una persona nacionalizada y tienes que pasar por la Secretaría de Relaciones Exteriores para tener una carta de naturalización como yo, puedas cambiar la carta de naturalización que hoy en día no se puede hacer porque la SR es una entidad federal y la ley de cambio es para el registro civil en el DF y para que también puedas, por ejemplo, tú no necesariamente tener que mudarte de Coahuila al DF para poder hacer tu cambio. O así mismo también vamos a ver todo el tema de apoyo en medicina, todo el tema de apoyo en estadísticas federales, porque al día de hoy en el censo, por ejemplo, no se sabe cuánta gente trans existe en el país y encima de eso, al día de hoy tampoco se sabe más o menos quién es trans y está pasando por una situación de bajos recursos y quién no es trans y está pasando por una situación de bajos recursos. Y si de por sí asumimos que las mujeres trans viven muy poco a comparación de las mujeres cisgénero y eso no se incluye en estadísticas, pues se va a pensar que las mujeres viven mucho, cuando la verdad es que las mujeres viven muy poco si se toma en cuenta que la gente trans muere temprano. Pero bueno, esas son las próximas batallas entre las mil y un cosas que hay que hacer y por eso hay marchas y las marchas son solamente un motivo de visibilización para permitir y fomentar la tolerancia entre nosotros. No quiere decir que porque existe la marcha y yo tengo que ir, porque tengo amigos y amigas que me dicen yo no me inscribo con las pezoneras, no yo no soy de usar estas cosas, la o demás no sé qué, la ola yo no soy corriente, eso también lo he escuchado. Más bien las marchas existen para poder decir si puedo ir, puedo, si no quiero ir, también puedo no ir y lo importante es permitirlo y siempre diría yo dentro de la comunidad por lo menos apoyarse un poco de pues bueno, está bien que hasta la pezonera se puede usar. No quiere decir que tú tengas que usar pezonera, aunque la verdad me gusta, pero que hasta eso se puede usar y de hecho hasta mucho más que eso y siempre hay que permitir eso, pero el matrimonio igualitario existe para simbolizar una batalla de cómo nosotros dentro de la comunidad LGBT podemos y deberíamos de poder hacer exactamente todo lo que cualquier persona que está por fuera, la comunidad LGBT está haciendo y no solamente porque somos un hombre o un hombre, de repente ya ahora pasamos a ser ciudadanos de segunda clase, lo mismo por ser personas trans, lo mismo por ser personas cualquier cosa entre el LGBTTTI2QAS o podemos seguir adelante con gente que ni siquiera está en ese colectivo, la idea es no discriminar. Esto es Diagnosis Definiciones y espero que se haya entendido todo, si no los quiero mucho, escríbanme acá abajo y si dije alguna barra basada por favor perdóname, pero para eso están los comentarios.